En Diario de Tlaxcala, infórmate en 5 minutos. Esta es la información para hoy 10 de enero de 2022. La Secretaría de Salud en Tlaxcala informa diariamente sobre los casos positivos a COVID-19 en un plazo de 24 horas. Esta cifra se ubicaba en los 27.054 al corte del 1 de enero. No obstante, a partir del día 3, el número de contagios ha ido aumentando alarmantemente. La Secretaría de Fomento Agropecuario aplicará 314 millones de pesos establecidos en el presupuesto de egresos impulsados por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien realizó las acciones necesarias para mejorar la producción y productividad del campo tlaxcalteca, debido a la importancia que tiene este sector primario. La Secretaría de Cultura del Estado arrancó este 2022 con la presentación de cuatro libros y una muestra gastronómica como parte de las actividades contempladas en la Villa Navideña 2021. Para la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, es indispensable rescatar, promover y preservar entre las nuevas generaciones los conocimientos culinarios heredados en las distintas regiones del Estado. Hasta el próximo martes 11 de enero, el Instituto Nacional Electoral mantiene abierto el proceso de selección de plazas de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales para la consulta de revocación de mandato a realizarse el día 10 de abril, que en Tlaxcala se concursa por 70 plazas. Este fin de semana, el Estado tuvo registro de un intento de linchamiento por día. De viernes a domingo, la población tlaxcalteca hizo justicia por su propia mano, al dar un duro escarmiento a personas que presuntamente se dedicaban a delinquir. Su hartazgo y un rezago en temas de seguridad son los principales objetivos por los cuales la sociedad atrapa a sujetos que son sorprendidos robando en una casa o bien social y los golpea. Para este ejercicio fiscal, los 60 municipios de Tlaxcala ejercerán en su conjunto 4,163, 210,979 pesos, dinero etiquetado por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos 2022. Incluye además 1,000 millones de pesos correspondientes al ramo 33. Dicho recurso les es transferido por la federación para que afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, así como seguridad pública, entre otros rubros. El combate a plagas forestales es una prioridad para la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien gestionó recursos adicionales ante el gobierno federal para diversos municipios de Tlaxcala. Por tanto, la Comisión Nacional Forestal y los municipios de Nanacamilpa, Tetlanocan, Telocholco y Tocatlán, signaron el convenio de colaboración con el objetivo de realizar acciones de monitoreo diagnóstico y manejo de plagas forestales. El dirigente de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, Domingo Meneses, informó que presentó ante el Congreso local el inicio del proceso de juicio político contra la titular del órgano de fiscalización superior, Isabel Maldonado Tetzle, por omisión en los procesos de fiscalización en los ayuntamientos. El secretario general del Sindicato de Burócrata 7 de mayo, Edgar Francisco Tlapales Ramírez, informó que para este 2022 solicitan un incremento del 10% directo a prestaciones, como parte de la revisión del contrato colectivo, tras afirmar que mantendrá mano firme con aquellos ayuntamientos que se niegan a reconocer y pagar las cláusulas establecidas. Para este año, por ley, dijo, deberán generar un aumento salarial a los sindicalizados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la presencia de lluvias aisladas y para la madrugada del domingo la presencia de temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, heladas en las zonas altas de Tlaxcala, condiciones generadas por el Frente Frío Nº 20 y la baja presión, extendidos en el centro y sureste de México. De acuerdo al reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tlaxcala registró una disminución importante en el número de empleos formales, al perder 2,192 puestos de trabajo al corte de diciembre de 2021. El sector de la transformación es el más afectado al dar de baja a 1,581 personas. Durante la primera semana de enero, Tlaxcala registró un ascenso importante en el número de contagios por COVID-19. A pesar de la curva ascendente, la entidad permanecerá en verde en el semáforo epidemiológico del día 10 al 23 de enero de 2022, de acuerdo a la actualización de la Secretaría de Salud Federal. Toda la información la puede consultar en www.eldiariodetlaxcala.com